Es que para nosotros a lo largo de estos tres años y más allá de los futbolistas elegidos para empezar un partido, la excepción fue Canadá. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado empatar, nos ha tocado perder, pero nunca fuimos pasivos, nunca elegimos retroceder, nunca dejamos por lo menos de pelearle la posición al rival y que no fue de cómodo y la excepción fue ese partido de Canadá. Entonces, básicamente lo que planteamos es volver a lo que nosotros hemos intentado hacer siempre, que es tener una buena circulación, tener una buena elaboración y sobre todo y como prioridad ejercer una presión alta. Y creo que hoy salió mejor. Bueno, justamente lo que señalaba Roberto Gomescunco un poquito más temprano en el programa, que había que mantener el enfoque mucho en lo que había pasado con Canadá y el data Martino lo subraya. Ese fue o ha sido el momento realmente Chelis que parece le quita el sueño a Martino aquellos minutos contra Canadá donde México no tocaba la pelota. Pero más allá de que todos lo vimos, para mí lo importante o lo rescatable es que el primero que lo ve es él, él lo manifiesta, él lo dice, él dice que fueron superados en el primer tiempo. Y entonces a partir de esas verdades dichas por el líder es más sencillo llegar a recomponer. Hoy, independientemente del rival, recompuso, pero recompone a partir de la autocrítica. Hugo, ¿qué opinas de las palabras de Martino? Bueno, se prestaba para poder tener un poquito de autocrítica, tomando en cuenta que este partido lo hicieron bien en cuanto al tema de agresividad, de presión, de crear ocasiones claras de gol, que como comenté anteriormente, les faltó efectividad porque siete, ocho ocasiones claras de gol tienes que meter por lo menos cuatro, el 50%, y nada más metieron tres. Pero ese partido con Canadá ha sido un partido que les ha marcado de que fue un desastre, jugando como local, el reencuentro con el estadio Azteca, jugando en México, con público, y era un escenario como para avasallar al rival, y resulta que Canadá faltó el respeto a la selección mexicana, y encima crearon más ocasiones claras de gol que México. O sea, México hizo tres, y Canadá hizo seis. O sea que, por eso las declaraciones del entrado de Canadá, me puse yo en su lugar, y dije, tiene razón, dejaron escapar una oportunidad grandísima de haberle ganado a México por primera vez, y el Tata le dolió mucho eso. Y no solamente ese, el partido de Argentina, que no se lo olvidó el Tata, que le dieron un repaso tremendo. Sí, sí, de acuerdo. Es verdad. Porque ni siquiera las dos finales perdidas con Estados Unidos, Jareb, el partido con Estados Unidos en San Antonio, y el partido contra Canadá parece ser los dos cortocircuitos que ha tenido la era Tata-Martino. Sí, sí, así es. No son complicadas esos dos partidos, pero como dice Chelis, lo bueno es que tiene ese autocrítico, pero en ningún momento dice que se equivocó en alguna alineación, ¿eh? Y eso creo que podría también haberlo dicho, sin problema. Correcto. Bueno, hay que ver, José Ramón, ahora cómo se hace el corte esta noche, seguramente habrá algunas bajas que no harán la expedición a El Salvador, entre ellas Raúl Jiménez y Guizal Chucky Lozano, porque han jugado los dos partidos completos contra Canadá y Honduras. No sé, el Tata-Martino le dio unas declaraciones que quiere llevar a Raúl Jiménez a El Salvador, que lo quiere tener los tres partidos completos, que lo quiere llevar. Y es un peligro. No sé si le permitan viajar o moverse a El Salvador, no sé. Pero sí, algunos europeos regresan para sus países. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina